Una de las curiosidades que tengo Iker es que piensa el portero de la selección española cuando se ve metido en toda la voragin esta de la mañana de ir pasando por todas las garitas para hacer entrevistas. Bueno, ha sido un cambio diferente a lo que siempre estábamos habituados en la selección. Sí, sí. Esto no puede ser, quita. Ya está, ya ha terminado. Ya está, ya está. Antes le llamaban el empanado de Enzema, pero lo ya ha terminado, ¿eh? ¿Qué vas a pensar con vosotros? Muy bien, Iker, muchas gracias. Mucha vida y suerte, capitán. Gracias, a vosotros. Hasta luego, señores. Vamos, Usted, vamos. Venga, vamos. ¿Eh? No, no. Sí, sí, venga, da igual, venga, vamos, rápido, de prisa. ¿Funciona? Vamos, vamos, vamos. Es diferente, la verdad, diferente. Todo muy rápido, todo muy, quizás también para vosotros es un poco malo, ¿no? Se puede decir, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo se aprende y que cuando una cosa a lo mejor no funciona o no va bien, pues siempre hay tiempo para poder cambiarlo. O sea, que lo vas a cambiar, ¿no? Para los finales lo vais a cambiar, ¿no? Hombre, se estudiará, se verá y yo creo que todo el mundo lo que quiera es que un funcionamiento para todos sea perfecto. Esto no es entrevista, ¿eh? Y me cuentan. Vamos. Ponte esto. Estamos. Iker, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo llega nuestra selección? ¿Cómo llega nuestro gran capitán? Bien, impresionada, contenta de haber podido pasar la primera fase y me lo traje a defender y pues el título la se consiguió hace cuatro años. No, hombre, yo no quiero dar coñazo a la gente que ahora estará diciendo a nosotros que nos importa y queremos que nos hable de Francia y todo esto, ¿no? Pero yo quiero que sepan cómo se trabaja aquí, ¿no? La situación esta, ¿no? De ir de un carito a otro. Sí, digamos que ha sido distraído un poco por las mismas preguntas, ¿no? Pero no por nada para perjudicar al periodismo, todo lo contrario, sino un poco por cambiar a ver si se podía hacer mejor, ¿no? Que las cosas no salen bien, oye, se habla, se ve y si hay que volver otra vez como antes y perfeccionar algo, pues bienvenidos. Lo que queremos es que vosotros estéis bien, para que vosotros también estéis bien con nosotros. Estamos fenomenal. ¿Tú estás bien? Sí, estamos bien, estamos bien. Venga, vamos, joder, tranquilo. A ver, ¿dónde estáis? David, venga, va, preparaos, venga, ¿quién está? Javi, venga. Venga. ¡Empezamos! Final de la Copa, final de la Eurocopa, jugamos la final, la ganamos. ¿Hay beso con la periodista? ¿Eso está ensayado? Hay beso contigo. Yo te voy a asegurar que si yo gano en la Eurocopa, voy el primero a ti y te voy a dar un beso dentro de los morros. Será si me coges. Bueno, señores. Nos vemos, Cranks. Tener cuidado, ¿vale? Nos vemos, saludosito. ¿Cómo estés? ¿Qué? ¿Tú estás bien? ¿Estás bien? Hasta luego, Javi. A dos, bien. Hasta luego, Cranks. Hasta luego. Hasta luego, señores. ¿Te jugaste un poco la relación con Mourinho y una situación más cómoda en el club por defender la unidad de la selección? Bueno, yo creo que llegó un momento en el que había que dar un paso adelante, un paso firme también, como he dicho antes. La situación que se estaba viviendo ya entre los jugadores del Barcelona y los jugadores del Madrid, sobre todo quizá también la selección española, que es la que me preocupa a mí, no me preocupan las demás selecciones, era ya de atajar y de intentar poner un punto y final. Yo creo que nos conocemos hace muchísimo tiempo, en su día se habló, también había una Eurocopa al año siguiente, como la que viene ahora, y lo importante también era tener una buena disposición en el grupo. Bienvenido al Estudio. ¿Alguien? ¿Tornemos aquí? Ya. ¿Tres que nos saltaras? Entonces, eso es lo que tenemos. Venga, vamos. Yo creo que eso se hizo muy bien, la gente lo entendió, y por suerte a día de hoy podemos mirar hacia atrás y ver, si me permites, hasta con humor, las cosas hasta que pasaron hace años atrás. Oye, y tus compañeros, el equipo, las situaciones, la afición, ¿qué hacen sentir el líder de este equipo? No, no es que sea el líder, es verdad que soy el jugador más veterano aquí, que llevo muchísimo tiempo, he vivido casi dos, tres generaciones de futbolistas de la selección española, pero bueno, en ese sentido, sí que los demás compañeros, el respeto sí que lo tienen, y eso también se agradece. ¡Ah, mira! ¡Qué pasa, portero! ¡Capitán! ¿Aquí habéis un cafelito? ¿Aquí habéis invitado? ¿Un café? Sí. Es que soy la hostia, ¿eh? Venga, para llevarse los muertos, los dos mil tomas. Me tengo que pirar, tío. ¡Adiós, portero! ¡Por favor! Te火 un palto la mañana, pues. ¡Gracias!